Carmen Janeiro, 47 años, decidió hace años retirarse del foco mediático y, a pesar de ser uno de los rostros más conocidos del panorama social y cultural, lleva una vida completamente alejada de las cámaras en su casa de la Sierra Blanca, una de las zonas más exclusivas de Marbella. El lujoso hogar que la hermana de Jesulín de Ubrique compartió durante años con el empresario Luis Masabeu es un inmueble de dos plantas que tiene el encanto de la Costa del Sol. Postal de Carmen Janeiro en solitario. Fuente, Google. Así es la lujosa casa de Carmen Janeiro en Marbella. La propiedad de la hermana de Carmen Janeiro cuenta con más de 600 metros cuadrados, una increíble vista al mar y un amplio jardín muy verdoso. Cabe resaltar que en plena pandemia de coronavirus, en 2020, se conoció que su casa está valorada en más de 4 millones de euros. La vivienda tenía una clara intención de venderla, aunque sin éxito alguno, pero hoy continúa siendo su mayor refugio. La vivienda tiene seis dormitorios dobles con baño privado cada uno y, como verás a continuación, uno de ellos cuenta con una salida directa a la majestuosa piscina debido al enorme ventanal. Además, el suelo es de mármol rematado en color negro y sus paredes son blancas impolutas, mientras que los techos altos resultan uno de los mayores atractivos de la residencia. De hecho, el piso del salón simula ser una especie de tablero de ajedrez dando paso a un ambiente de lo más distendido. La casa de la exmodelo es un espacio de grandes dimensiones y, de acuerdo a los expertos de interiores, puede crear diversos escenarios en una misma habitación y jugar con las decoraciones como más le guste. En ese sentido, se aprecia a simple vista que muchas zonas son opuestas tras tener ambientes muy oscuros y otros con mayor luminosidad. Su fuerte son las combinaciones bicolor, otra de las particularidades que tiene el hogar de Carmen Janeiro es la cocina bicolor, ya que podemos apreciar el suelo porcelánico claro en contraposición con los mobiliarios oscuros de acabado brillante, donde también cuenta con una especie de home office por los taburetes altos acompañado de una mesita para desayunar. Está claro que todos los sitios son imponentes, como es el caso de la piscina y el jardín, pues este último tiene más de 2.000 metros cuadrados. Eso, sin contar las barandillas de cristal del segundo piso y los exclusivos diseños hogareños regidos por el maximalismo, que están construidos con materiales de primera calidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.